Hola comunidad, le damos la bienvenida a un nuevo video en el canal. Acá estamos con mi amigo Eugenio, vamos a charlar sobre levantamiento en la actividad HIFT o Fitness Funcional. Es un tema muy común, porque dentro de lo que es el CrossFit o el HIFT, el levantamiento olímpico tiene un componente fundamental. Muchos de los World o incluso de las competencias tienen levantamientos. Y el problema es que la mayoría de personas no los dominan, no los saben hacer bien. Porque son difíciles, porque son complejos y requieren mucho aprendizaje, mucha enseñanza. Entonces me gustaría que charleemos para contarle a todas las personas que nos ven y realizan esta actividad, cómo podemos hacer para mejorar nuestros levantamientos, tanto dentro del World, del Workout of the Day que hacemos en nuestras clases, como afuera también, si tenemos tiempito para dedicar alguna sesión extra para mejorar nuestros levantamientos. Así que me gustaría empezar y que nos cuentes qué cantidad de levantamiento suele haber dentro de los World y qué opinión tenés sobre la incorporación de los levantamientos dentro de las clases. Sin lugar a dudas, como tú bien comentas, los levantamientos olímpicos o como bien se denomina el Weight Lifting, ocupan un lugar muy importante, no solamente en los World, sino que también en esos Skills, ¿cierto? o en esa fase previa al World. Y por lo demás, como bien tú comentas, cuáles son algunos de los levantamientos que están más presentes o bien ahí incorporados en las clases de HIF de carácter comercial. Puede ser el Snatch, ¿cierto? Así como también el Overhead Squat, lo que tiene que ver con el Clean por sí solo, el Jerk o el Clean and Jerk. Justamente estos movimientos de carácter de levantamiento olímpico o Weight Lifting, de una u otra manera parece ser que a las personas les cuesta poder desarrollar este ejercicio de la mejor manera. Por distintos factores, porque quizás nunca interactuaron con ellos anteriormente en alguna otra actividad o deporte, así como también por factores de déficit de movilidad. También podemos ver datos que se han publicado en donde en ejercicios, por ejemplo, como son los de Overhead, es donde la estructura del hombro es la más comprometida en relación a una lesión. Entonces, bajo ese sentido, es muy interesante que charlemos, ¿cierto? Sobre, bueno, cómo podría ser un volumen adecuado para un Watt en determinadas personas. Así como también si el ejercicio de Snatch estrictamente debería ser de una sola manera o podríamos hacer una adaptación en la complejidad del mismo, ¿cierto? Disminuir quizás el rango de movimiento, etc. Exacto. Creo que esos son los factores fundamentales. Entonces, centrarnos en qué es lo que queremos mejorar y ver cuál sería la mejor manera de hacerlo en cada caso puntual. Una de las cosas que más nos encontramos es esa. Personas que quieren mejorar su rendimiento en la actividad, pero les cuesta mucho realizar estos levantamientos. Lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son aquellos problemas que nos hacen difícil aprender estos gestos. Y a mí me parece que el fundamental es que estos gestos de levantamiento usualmente se practican solo en las clases. ¿En qué contexto? En el contexto de que hago otros ejercicios, en el contexto de que me fatigo un montón. Por ejemplo, voy a practicar el Snatch, pero antes hice Burpees. Entonces estoy cansado, agitado, con fatiga y ahora tengo que practicar el Snatch que me exige, como vos dijiste, un montón de movilidad, de estabilidad y me cuesta un montón. Entonces, si vemos cómo se realiza esta actividad en el deporte específico de levantamiento, lo que podemos observar es que se aprenden las técnicas en condiciones sin fatiga. Entonces, mi primer consejo sería ese. Si querés aprender realmente a hacer los levantamientos, lo que va a ser una inversión a largo plazo y te vas a convertir en un mejor atleta pensando siempre a futuro, dedicales, tiempo sin fatiga. Por ejemplo, si hay que hacer una entrada en calor, hacé la entrada en calor necesaria, pero no te vuelvas loco. No busques, voy a hacer la mayor cantidad de Burpees posible, la mayor cantidad de sitas posibles, la mayor cantidad de push-ups. No, entra en calor lo suficiente para estar en condiciones y luego practica y concéntrate en los levantamientos. Pero no te fatigues. Si vos sentís que estás muy agitado, muy cansado, incluso con dolor muscular, no vas a poder aprenderlos bien. Así que en este sentido creo que es fundamental algo que mencionaste vos. ¿Cómo hacemos para dosificar esos ejercicios? ¿Tiene sentido hacer muchas repeticiones de un gesto difícil que quiero aprender o debería ser otra cantidad? Así que acá me gustaría que nos comentes un poco lo que tiene que ver con utilizar los ejercicios del levantamiento dentro del WOD. ¿Y cómo convendría, según las estructuras que encontramos en el fitness funcional, como AMRAP, como EMUM, programarlo en términos de las repeticiones para poder practicarlos dentro de la clase? ¿Cómo crees que sería mejor diseñar los WOD para mejorar en los levantamientos? Lo que tiene que ver con esa clase de HIF, ¿cierto? De entrenamiento de fitness funcional, podemos ver que hay una estructura como la otra. Como bien tú dijiste, en ocasiones se puede hacer una entrada en calor que termina fatigando mucho y cuando quieres practicar un movimiento, bueno, ya vengo muy agotado. Y después encima tengo que realizar el WOD, en donde también se incluye quizás ese levantamiento, entonces mucho más agotado y ahí es donde está la alta intensidad. Me parece muy interesante hacer una entrada en calor que es justamente una activación, ¿cierto? En una fase también en donde está la explicación de la clase, puedo explicar mucho más calmado, tranquilo, donde la persona está interactuando con el movimiento. Y también eso te da un aprox, ¿cierto? Para luego en el WOD saber, bueno, qué complejidad del movimiento del snatch voy a poder utilizar en el cual me siento más cómodo. Así como también, cuál es la carga que voy a utilizar en base a el volumen de entrenamiento, el tiempo. Y como bien tú dices, hay distintas estructuras para llevar a cabo los WOD, como son los Emon, los Unwrap, ¿bien? Entre muchos otros que hay. Seguramente el Emon y el Unwrap son por ahí más conocidos. ¿Bien? Entonces podemos ver que dentro de esas estructuras también se le asignan tiempo, quizás un Unwrap de 20 minutos. Y ahí es donde entra el juego. Bueno, ¿cuántas repeticiones debería hacer de tal ejercicio? Por ejemplo, el snatch, el grandier, porque también sabemos que dentro de un WOD hay más ejercicios. No es que está solamente aquel. Entonces, si hay más, probablemente eso también me genera una fatiga. Entonces, bajo ese punto de vista podemos ver que cuando hay estructuras en el WOD, tipo Unwrap, Emon y demás, y vemos que hay 20 repeticiones para hacer en el snatch o en otro derivado del WOD lifting. Por ahí, como ya vengo de otros ejercicios, realizar 20 de inmediato puede ser muy fatigante y en definitiva la técnica va a ir decayendo cada vez más. Podría ser mucho más interesante distribuir las repeticiones de otra manera. Quizás no 20, sino que 5, ¿bien? Y en base ahí, por supuesto, al carácter del esfuerzo que le suponga cada uno. También es muy interesante lo que tú mencionabas en relación a, bueno, no voy a hacer únicamente el movimiento del snatch estricto, quizás como un full snatch o el squat snatch, sino que también puedo hacer quizás un hand muscle snatch. Entonces, generar adaptaciones en la complejidad del movimiento, en el rango de movimiento, en lo que tiene que ver con factores tales como la intensidad, que podría ser la carga, ¿cierto? Y el volumen que podría ser la cantidad de repeticiones, es muy interesante para acercar a las personas de la mejor manera y saludable a este tipo de actividades cuando involucramos los levantamientos. Por lo demás, creo que ese comentario de el HIIT es lesivo, no voy a ir porque provoca tales lesiones. Creo que cuando utilizamos estas herramientas que estamos comentando aquí en esta charla, va a poder reducir también ese comentario de que esta actividad es lesiva. Excelente. Entonces, la clave va a estar ahí. En si vamos a utilizar los levantamientos dentro de la clase y queremos aprender a hacerlos, y queremos hacer las cosas bien para cuidar nuestro rendimiento y sobre todo nuestra salud, tenemos que mantener una cantidad de repeticiones bajas. Hay ejercicios maravillosos para hacer repeticiones altas, como podría ser saltar la soga, como podría ser algunas push-ups, squats, centradillas. Justo los levantamientos no son ese ejercicio. Asegurate de mantener las repeticiones bajas, adaptadas a tu nivel. Y otra cosa fundamental, otra clave que me encantó, es utilizar variantes de los levantamientos que sean más sencillas, más cortas. Como por ejemplo, en vez de salir desde el suelo, salgo desde arriba, en una posición de colgado. Entonces, pienso en menos partes del ejercicio y me sale un poquito mejor. Buenísimo. Avanzamos un montón y aprendimos cómo mejorar los levantamientos dentro de la clase. Ahora me gustaría que charlemos cómo mejorarlos fuera de la clase. ¿Y a qué me refiero con esto? Imaginemos a aquella persona que tiene y quiere dedicar un ratito de su tiempo por fuera de las clases, por fuera del UOD, para mejorar sus levantamientos. Por ejemplo, va a ir un par de horas antes, un par de horas después de esa clase, o incluso va a ir otro día que no tenga clase. Se va a acercar a su box o a su gimnasio para practicar sus levantamientos. En este sentido, me gustaría aclarar que es importante considerar que si vos venís al box un día extra, por ejemplo, para mejorar tus levantamientos, tenés que sacarte de la cabeza que siempre tenés que hacer un UOD para entrenar. Podés venir y hacer lo que se llama series tradicionales. No es que vengo a practicar mi snatch, entonces, aunque no haga la clase, para practicar snatch tengo que hacer algún emo, un boom, un rap. No. Puedo trabajar con series tradicionales. Por ejemplo, hoy quiero mejorar mi snatch, así que voy a hacer cuatro series de tres repeticiones cada una con un descanso de dos a tres minutos entre cada serie. Eso sería una versión tradicional, una versión de lo que hacemos todos los días en lo que es la sala de musculación o el gimnasio, en lo que es el entrenamiento de fuerza o de hipertrofia. Así que creo que mi mensaje central ahí sería ese. No tenés que trabajar siempre como un UOD. Podés trabajar en series tradicionales. Ahora me gustaría que nos comentes un poquito vos qué consejos darías a la hora de trabajar con algún drill o trabajar con algún tipo de repeticiones o descansos para mejorar por fuera de la clase. Trabajar estos levantamientos fuera del UOD, fuera de lo que tiene que ver la alta intensidad, que es lo que destaca al HIIT, estaría bueno también involucrarnos o que el gimnasio al donde vamos puede involucrar ciertos deportes, ciertos extras, en lo que tiene que ver, por ejemplo, el weightlifting. Porque, por ejemplo, yo veo mucha gente que se pone feliz cuando ve un UOD que tiene levantamiento. Entonces, no, buenísimo, tiene levantamiento, genial. Pero por ahí también hay gente que cuando está el levantamiento dice, uff, no me sale muy bien el snatch, el clean and gear. Entonces, bajo ese sentido, creo que es una oportunidad tanto para el gimnasio, ¿cierto? Tanto para las personas, porque en el crossfit podemos ver que hay hipnasia, está incluida la hipnasia, el weightlifting, el entrenamiento metabólico, etc. Entonces, si agregamos esas clases de weightlifting, podemos tener una persona calificada para ello, que nos va a poder dosificar el ejercicio de la mejor manera, donde vamos a poder aprender de una forma guiada, bien, también prescrita de buena forma. Por ahí también el coach nos puede ayudar a, bueno, no te sale, ¿cierto?, el ejercicio del snatch de trabajo, bueno, lo vamos a practicar desde hang o colgado. Bueno, vamos a ir con los movimientos más estrictos y de a poco con otros drills, como podrían ser, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el drop snatch, ¿cierto?, también el espantapájaro. Cosas que dentro de la clase no haríamos nunca, ¿verdad? Es una oportunidad para enriquecer mucho nuestra motricidad. Ah, exactamente, así es. Entonces, bajo ese sentido, creo que oportunidades tales como las de clases de weightlifting, que son propias de ello, puede ser muy interesante para la gente que no tiene ideas sobre el weightlifting. Porque sí que es cierto que gente un poco más avanzada puede interactuar individualmente con esa propuesta que tú dabas fuera de la clase, de dar un tiempo, un día extra a las clases de weightlifting, pero una persona quizás no experimentada necesita el apoyo de un coach. Y con estos protocolos más avanzados, lo que tiene que ver, por ejemplo, los clústeres, ¿cierto?, es una buena herramienta. Yo sé que tú sabes mucho sobre ello por tu conocimiento en el entrenamiento de la fuerza. Creo que esos protocolos tipo clústeres son de gran utilidad. Sin duda, los clústeres nos dan la oportunidad, como un ejemplo que podemos utilizar, de trabajar con una buena intensidad y sin fatiga. Que es lo fundamental para aprender levantamiento. Así que yo creo que, como bien decís, sumar, siempre que el contexto sea adecuado, espacios de clases específicas para levantamiento, son una oportunidad maravillosa. Para el box de seguir trabajando y seguir generando ingresos con clases muy interesantes y muy útiles. Y una oportunidad para los que vienen a entrenar, para que fortalezcan la adherencia, el placer con el ejercicio, porque lo saben hacer. Y que no cada vez que haya un body, oh, hoy toca snatch, no, ¿qué voy a hacer? Sino que realmente aprendieron, lo disfrutan. Y es un ejercicio más, como son las push-up, como el trapar la soga, como saltar la soga, pull-up, etc. Que se vuelva parte de nuestro bagaje motriz. Y creo que esto que me ha pasado muchas veces, porque estuve en la vereda, cierto, como coach presencial, en muchas ocasiones gente dijo, bueno, voy a dejar de asistir a las clases de HIFT, porque veo que tengo una falencia en los levantamientos. Pero justamente ese box tenía clases de weightlifting o de levantamiento. Y se fue interesando y se fue enamorando de una forma de esta actividad. Entonces, como bien tú dices, puede ser una oportunidad no solamente buena para el atleta o el entrenado, sino que también para el box, que da una nueva propuesta de ejercicio físico. Excelente. Espero que hayan podido aprender un montón todo lo que pudimos charlar con Eugenio, que nos ayudó para ver cómo mejorar nuestros levantamientos, tanto dentro de la clase, dentro del world, como por fuera de la clase. Yo creo que esta es la clave para poder seguir disfrutando de una actividad tan linda como es el fitness funcional. Muchísimas gracias por ayudarnos con esto. Si les gustó, no se olviden de dejar comentario, me gusta, activar la campanita para acordarse cuando subimos nuevos videos y además suscribirse al canal, que nos ayudó un montón para poder seguir trayendo este material de tanta calidad.